3. Los últimos pasos de la heredera al trono continúan dando de qué hablar. La entrega de los premios Princesa de Asturias continúa dando de qué hablar en los diferentes medios de comunicación. A tan solo unos días que la Princesa Leonor, 17 años, jure a la Constitución ante las Cortes Generales. De hecho, es Pilar Eire, 72 años, quien, en su columna semanal de la revista, Lecturas, analizó uno de los momentos más difíciles que vivió la heredera al trono en Oviedo. La primogénita de los reyes de España está transitando una etapa de su vida donde debe superar diferentes obstáculos en lo que será su llegada a la corona, pues la Princesa de Asturias divide su tiempo entre su formación militar en Zaragoza y en las obligaciones institucionales. Indudablemente, su apretada agenda previa a cumplir la mayoría de edad la mantiene nerviosa. Sobre esto, Pilar Eire hizo referencia en su última publicación en, Lecturas, medio donde detalló cómo fue que la Princesa Leonor no logró ocultar su emoción al terminar de brindar uno de los discursos más complicados que tuvo de realizar en los últimos tiempos. Cuando se dirigió a su asiento observaba de reojo a su padre, insegura sobre su actuación porque había sido un discurso difícil, plagado de nombres extranjeros que requerían acentos distintos, que había manejado con soltura en algunos momentos y en otros con cierta dificultad. El primer quiebro de voz, tan parecido al de su padre, la descolocó y luego le costó volver a encontrar el ritmo. La especialista expuso que la Princesa Leonor está bajo mucha presión y así lo dejó al descubierto al momento de brindar su discurso en los premios, ya que si bien inició de manera tranquila, con el pasar del tiempo y al tener que mencionar los complicados nombres de los galardonados, los nervios y el fastidio comenzaron a ser evidentes. Sin embargo, logró brindar una gran oratoria. Una persona tan responsable como ella asumió la importancia del momento y, el primer quiebro de voz, tan parecido al de su padre, la descolocó y luego le costó volver a encontrar.